Próximamente, la Liga Municipal de Fútbol Rápido de Acayucan podría estar afiliada a la Federación Mexicana de Fútbol 7 Rápido y Minifútbol, afirmó Hugo Ambrosio, subdirector del Comité Municipal del Deporte, quien mencionó que ya están en pláticas con el presidente de la Asociación Estatal Mario Santes para realizar dicho proceso, con el cual podrán unirse a la Organización Nacional, situación que se concretaría en el siguiente año. Así es, el presidente de la Federación, en donde él nos está dando la pauta, poco a poco, que por esta pandemia todavía no podemos arrancar. Pero obviamente ya hay una premiación, ya hay un proceso para, primeramente Dios, arrancar este 2021 y los pasos son de ir haciendo registros. Hay Fútbol Rápido 5, Fútbol Rápido 7 y Fútbol Rápido de 9 jugadores. Entonces, pues la idea es básicamente a nosotros promover a los niños y los jóvenes. Es el objetivo primordial que tenemos en el deporte en Acayucan. Comentó que con esto buscan, aparte de tener un circuito oficial, albergar torneos estatales y nacionales. El objetivo primordial es que Acayucan figure tanto en eventos estatales, pero también queremos que figure en eventos nacionales y, por qué no, hasta internacionales, ya que Acayucan tiene buenos talentos en el ámbito deportivo, pero específicamente en el fútbol yo siento que a Acayucan le falta dar ese salto, pero pues todo se tiene que hacer a través de la federación para tener vínculos y otros contactos que nos quisieran llegar a lo que te menciono. Destacar que fechas atrás el ayuntamiento local rehabilitó la cancha de pasto sintético sede de la municipal, área ubicada al interior de la unidad deportiva Vicente Obregón. Enrique Martínez, RTV, Más Soportes.